El programa que vamos a tocar el próximo sábado en Tudela, en el Teatro Gaztambide, creo que lo podríamos definir como un programa especial, realmente especial, porque consta de dos obras que para mí son de los dos compositores más importantes que hubo en el Romanticismo, en el siglo XIX, y dos obras, una de ellas es muy conocida, que es el concierto para violín de Sibelius, y la otra es menos conocida, pero es un compositor realmente muy popular, que todo el mundo le gusta escuchar, conoce su sinfonía patética, su sinfonía número 4, y en este caso es la primera sinfonía, que se llama Sueños de invierno. Esta primera sinfonía no es tan conocida como las otras, como la patética, que es quizás la que todo el mundo ha escuchado alguna vez, esta es menos conocida, pero no por ello quiere decir que sea menos interesante, es una obra de juventud, él tenía 27 años cuando la escribió, pero todo su carácter romántico, apasionado, todo el sentido amoroso que hay en su música, ese gran comunicador que es Tchaikovsky, todo ya está allí, todavía de una forma incipiente, es una de sus 28, es joven todavía, de 28 años, pero todas esas características que nos hace Tchaikovsky un compositor tan querido, porque es esa música que nos llega tan al corazón directamente, todo eso está allí ya en esa sinfonía, que se llama Sueños de invierno, y que realmente yo creo que es una oportunidad fantástica para descubrir esa obra. El concierto de violín de Sibelius es uno de los grandes conciertos del repertorio, también muy romántico, y tenemos además la suerte de contar con seguramente una de las mejores violinistas del mundo en este momento, es una japonesa que se llama Akiko Subanai, y que está haciendo carrera en todo el mundo, tocando con las mejores orquestas de todo el planeta, y que ya tuvimos ocasión de tocar con ella una vez en París, hace dos años, cuando la orquesta estuvo allí de gira, y tocamos con ella el concierto de Tchaikovsky. Realmente fue tan impresionante y hubo tan buena química también con nosotros, que decidimos que tenía que venir a Pamplona y a Tudela para que nuestro público la pudiera conocer más de cerca, así que por fin la tenemos aquí, y con uno de los grandes conciertos del repertorio. Tudela 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 Septimen Tudela 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 Así que cuando estaba 2 y medio años, muy pequeños, visité la escuela de violencia donde todos estudiaron, como un conservatorio, un segundo. Y me enamoré con un instrumento, no me acuerdo, pero no me enamoré. Y el profesor me dijo que 2 y medio años es muy pequeños, así que ¿por qué no te vuelves cuando te vuelves 3 años? Así que empecé a jugar a violencia cuando estaba 3 años. Después de eso, tu sabes, tenía una lección once a la semana, pero me enamoré, si es solo una semana. Así que empecé a tomar 2 lecciones cada semana, una vez a la semana. Y así continuó, continuó y estudiando en Japón, en América, en Nueva York. Empecé a estudiar en Alemania y ahora vivo en Francia. Y este violín me trae aquí, como todo el mundo. Creo que esto es muy maravilloso. Esto es un lenguaje de personas. Esto es muy maravilloso. Y creo que esto es lo más importante de tocar la violencia, ya sabes, por tantos años. Así que me siento mucho de mirar. Para mí ir a tocar a Tudela es realmente algo familiar. algo muy importante y hoy precisamente teníamos esta mañana la presentación de lo que va a ser el ciclo en Tudela y lo he dicho, me ha salido del corazón, lo he dicho con mucha claridad, yo tengo, voy muy a gusto a tocar a Tudela porque en Tudela hay una magia especial en ese teatro, el público es de un entusiasmo, de una expresividad y lo siento tan próximo, supongo que es también porque el teatro es como más pequeño y hay mucha más cercanía entre el artista y el público y ese entusiasmo y esas ganas de escuchar, realmente es impresionante el silencio que se crea cómo ves la gente, el público, cómo sigue los conciertos y luego la reacción de entusiasmo y agradecimiento que hay que es mutuo porque para nosotros los artistas no hay nada mejor para un artista que ver que la gente que te está escuchando el público está ahí contigo compartiendo tus emociones, tus sentimientos y que luego te responde de esa manera tan directa y tan expansiva, así que yo siempre que voy con, yo ya he estado unas cuantas veces, con lo cual ya lo conozco pero cuando voy con solistas, que es la primera vez que vienen a tocar a Tudela, se quedan todos muy sorprendidos primero de la calidad del teatro, la verdad que suena muy bien, es una acústica estupenda con lo cual nosotros tocamos muy a gusto y luego con esa reacción muy especial que tiene el público de Tudela así que luego salimos del concierto todos entusiasmados realmente para mí Tudela además es, bueno, especialmente, tengo especial cariño a Tudela porque bueno, finalmente también inauguré yo el teatro Gaztambide y comenté esta mañana al gerente, le pedí que, bueno, pues si sigo viniendo con la orquesta ahora que soy director honorífico y todo eso, que yo quisiera hacer siempre algún concierto, alguna serie de las que vamos a Tudela, porque para mí realmente es una gran satisfacción y se produce un fenómeno además muy particular, yo creo que además el público de Tudela tenéis la suerte de escuchar a la orquesta en su mejor estado de gracia porque tocamos dos jueves y viernes aquí en Baluarte, los nervios salen aquí y cuando venimos a Tudela ya estalla el programa muy rodado, se toca con mucha relajación se toca en unas buenas condiciones acústicas y yo creo que normalmente la calidad de los conciertos de Tudela es sin duda muy superior a los conciertos que hacemos en Pamplona así que yo creo que tenéis una oportunidad única de venir a disfrutar con nosotros y que estaremos muy contentos de compartir esos momentos de buena música con todos vosotros ahí os espero gracias